Sí, la situación es muy difícil, es fea, es angustiante para todos, no solamente para nosotros los que trabajamos. Yo lo que te puedo decir es que todos nosotros, todos mis compañeros, auxiliares, docentes, todos venimos a trabajar con compromiso, con muy buena voluntad, con respeto, hacia nuestro trabajo y hacia toda la comunidad. Lo único que estamos pidiendo es seguridad, seguridad para venir a trabajar y tranquilidad para todos aquellos padres que vienen y nos depositan a sus hijos, nos dejan a sus hijos en la puerta de la escuela. Sin partidismos, sinceramente me ha molestado y a muchos eso de que salgan a decir que saboteamos. No, nosotros venimos a trabajar y la gente que nos conoce sabe que le ponemos el hombro, el compromiso y el respeto y queremos seguridad. Creemos que te molesta mucho que el Intendente y el Secretario de Obras Públicas estén diciendo eso sobre la gente de la escuela. Totalmente, porque sé quiénes son mis compañeros, como ellos saben quiénes soy. Entonces, queremos seguridad, venimos con compromiso, lo vuelvo a repetir. Queremos entrar a las 13, turno tarde e irnos 17 y 30. No queremos volar, no quiero ser Sandra, no quiero que mi familia venga y busque mis restos ahí en el campo. Y estoy segura que mis compañeros varones no quieren ser Rubén. Gracias.